Bienvenidos a los resultados del chance del martes 2 de enero del 2024 Paisita Día Y el número ganador es nueve, cuatro, cinco, ocho, chontico, día Y el número ganador es uno, cinco, seis, seis ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados